El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que existe presupuesto para financiar las acciones de atención al programa migratorio, con el que se busca dar cumplimiento al compromiso de México adquirido con Estados Unidos. Aseguró que ello se debe a que no hay corrupción tolerada en el país, al plan de austeridad republicana y al dinero que se recibirá por la venta del que fuera el avión presidencial. Ayer recibí el avalúo de Naciones Unidas para la venta del avión presidencial, mínimo 150 millones de dólares y de ahí para arriba, el piso 150 millones de dólares. Me quedó la duda si es 130, 150, pero hoy les doy a conocer los datos. Dos avalúos de Naciones Unidas, porque nos están acompañando en la venta de este avión y de 70 aviones y helicópteros. El presidente de México señaló que con el acuerdo alcanzado con el gobierno de Estados Unidos se evitó la posibilidad de una crisis económica y financiera. Y que así lo están percibiendo empresarios y la gente y así lo están demostrando los datos sobre el comportamiento del peso y sobre compromisos de inversión para nuestro país. Imagínense cuánto nos estamos ahorrando por evitar la crisis, nada más de lunes al día de hoy. Cuánto hemos ganado porque se ha fortalecido el peso, se ha apreciado nuestro peso. El presidente llamó a los mexicanos a actuar con humanismo y sin xenofobia. Nada de campañas contra migrantes, eso no es humano ni es cristiano. Esto es muy importante porque el conservadurismo siempre apuesta a eso. Nosotros no podemos darle entrada a esa concepción de rechazo a los migrantes. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, adelantó que el viernes próximo se reunirá con gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz para compartirles acciones del programa migratorio e informó que ya se instalaron mesas de trabajo con las autoridades de Guatemala, Honduras y El Salvador. Con los mandatarios tendré conversaciones a lo largo del día de hoy, por razones de agenda, pero sí ya hablamos aquí desde luego con los embajadores. Se instaló una mesa permanente, ya teníamos sesiones cada semana, pero ahora cerró una mesa prácticamente permanente para atender la emergencia. Tiene que ver con temas consulares, en primer lugar. Tiene que ver con temas que a ellos les preocupan de protección a los migrantes y tiene que ver con gestión fronteriza. Con información de Susana Cerezo, Notimex.